Bueno, estamos en la zona de juego, que es zona olímpica, bueno, que hay más cosas además de las olimpiadas, Luis Omar, como lo que tienes ahorita. ¿Qué tal, Arnoldo? Así es, muy buenas tardes. Hoy tenemos una entrevista vía telefónica con una deportista leonesa, la karateka Cintia de la Rue, que bueno, pues se alista para una competencia internacional, el campeonato panamericano de karate, a realizarse pues ya la próxima semana allá en Guayaquil, Ecuador. La tenemos vía telefónica, ¿nos escucha Cintia? Sí, 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 te escucho, un poquito lejos, pero aquí estamos. Ah, ok, Cintia, a ver si ahorita, pues voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Cintia, pues ya está aquí, pues a nada tu participación en el panamericano de karate, sin embargo, bueno, pues existe complejidad para hacer el traslado. Tienes esta semana, el fin de semana, se tienes que trasladar a México y ya prácticamente el lunes, pues hacer el viaje a Guayaquil, Ecuador, para participar el miércoles, ¿verdad? Sí, 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 ya el lunes es mi salida, bueno, en realidad el lunes tengo que estar en la Ciudad de México, entonces el domingo viajo a la Ciudad de México en la noche y el lunes viajo temprano a Ecuador, ya listísimos para mi último panamericano juvenil, pues súper emocionada. Cintia, pues como te ha tocado en diferentes ocasiones, pues es complicado representar a México a nivel internacional, ¿no? Ahora platícanos cómo va en el aspecto económico este viaje a Guayaquil, Ecuador. Híjole, pues como platiqué ayer contigo también un poquito, pues estuvo complicado porque la Federación Mexicana nos dijo que no había apoyo, puesto que la CONOAD nos retiró el presupuesto. Entonces, pues batallando, ¿no? Para conseguir el dinero. Afortunadamente el CODE nos dio una respuesta, nos va a dar un apoyo. Ya afortunadamente en estos días, el día de hoy me puse en contacto con los del CODE y el apoyo va a salir entre hoy y mañana. Afortunadamente ya tenemos ese dinero. Apenitas, ¿no? Apenitas en la raya. O sea, que apenas sale el pago, en este caso estatal, de parte del CODE Guanajuato para que puedas hacer tu viaje, ya en el límite. Sí, o sea, el pago ya, justo hoy hablé con la licenciada de Sactiña y me comentaba que él ya está con todo para darme el apoyo. Entonces justamente hoy voy a ir a firmar el convenio para que pueda salir ese apoyo y agradecerles intimitamente porque, pues por poder acelerar el proceso, ¿no? Sabemos que son cuestiones administrativas que a veces están lejos de nuestras manos, pero afortunadamente siguen al pendiente de nosotros como desde hace mucho tiempo, que he recibido su apoyo. Y pues nada, ya súper contenta de que salió el apoyo antes de que me fuera, que era nuestra preocupación. En cuanto al municipio, Cintia, ¿cómo es el apoyo que puedes recibir de parte de Comú de León? De Comú, la verdad, pues nos dicen que hay un apoyo de 5 mil pesos, pero es reembolsable, ¿no? O sea, hay que comprar esos gastos, pero ya hasta que regrese ese apoyo se me va como a remunerar, ¿no? Entonces, es un gasto que yo a lo mejor no tenía pensado, pero pues lo vamos a tener que hacer y comprobar esos gastos a la Comú de para que pueda yo reintegrar ese dinero que, pues, en ti mío y de mis papás y de la gente que nos apoyó en esto, ¿no? O sea, tú gastas y hasta regresando, bueno, pues existe la posibilidad de que te puedan apoyar siempre y cuando, bueno, pues compruebes todos y cada uno de los gastos. Llámese, por supuesto, viaje, comidas, hospedaje y todo este tipo de cuestiones. Cintia, este campeonato, pues, a pesar de que es un campeonato juvenil, pues no es poca cosa. Como ya lo habíamos platicado la semana pasada, hace dos semanas, pues ya el Comité Olímpico dio a conocer que el karate será reconocido precisamente como olímpico para Tokio 2020. Es decir, aquí podemos decir que comienza el proceso para que, pues, en lo personal, tú, Cintia, pues, puedas comenzar justamente con este ciclo de cuatro años para poder pensar en Tokio 2020. Sí, así es, la verdad, ya súper contentos de que el karate sea olímpico. La verdad, ya lo anhelábamos con todo el corazón, yo creo que todos los karate, súper contenta. Y sí, claro, con las miras en Tokio 2020, sí, se podría decir que empezamos mi ciclo olímpico y me voy a preparar fuertísimo, ya que termine el panamericano. Hay que darle otro enfoque, estamos hablando de que este panamericano es juvenil, es mi último panamericano juvenil, entonces, hay que empezar a tirarle a lo grande, ¿no? Entonces, si ya se podrá decir que comienzo mi ciclo olímpico, súper contenta y con muchísimas ganas de lograr el objetivo. Y, Cintia, y pues, precisamente al ser olímpico, por supuesto, las oportunidades se abren. Ahora, pues, mientras el karate no era un deporte olímpico, pues, las oportunidades se iban, justamente los apoyos se complicaban. Ahora, pues, seguramente puede abrirse una puerta, pero no nada más aquí en Guanajuato, sino también en otros lares, ¿no? Pues, esta puerta también podría abrirse, ¿no? Sí, no, pues, la verdad, ayer me hicieron la pregunta y no lo había yo planeado, o sea, no es algo que tengamos en mente pronto, una vez a corto plazo, sino, pues, la verdad, sabemos que el apoyo y a lo mejor el impulso que se le puede dar a este deporte que está empezando y mucha gente apenas no va a conocer por lo mismo que se acaba de asuntar como deporte olímpico, este, pues, tiene sus desventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces, afortunadamente, por años de competencia, me he podido abrir un poquito de camino y de campo aquí en León, pero, claro, o sea, si hay alguna oferta de algún otro lado, este, y me ofrecen algo tentador, como quien dice, este, pues, claro, lo podríamos considerar, porque no todo sea por llegar al objetivo, ¿no? Creo que es lo que todo mundo dice, y lejos de que esto sea un ciclo de cuatro años, yo creo que desde que empecé a competir juvenil infantil, para mí es así empezó mi ciclo y siempre tuvimos en mente que el karate podría ser olímpico, y se cumplió, entonces, vamos a concluirlo. Muy bien, Cintia, bueno, pues, por supuesto, ahí será esa oportunidad, pero, bueno, pues, ojalá que no haya, por ahí, una fuga de talento aquí en el estado. Nada más para terminar, Cintia, pues, vienes de conseguir un bronce en el campeonato centroamericano de karate, que se realizó en abril pasado aquí en Puebla, conociste ya, por supuesto, a varias de las competidoras, o de las rivales, de las posibles rivales con las cuales te vas a enfrentar ahora allá en Guayaquil, ¿cuál es tu expectativa justamente allá en Sudamérica? Sobre todo conociendo, pues, insisto, algunas de las competidoras con las cuales te puedes encontrar. Sí, no, claro, ya, afortunadamente, en el centroamericano tuve la oportunidad de conocer un poquito más a mis posibles contrincantes, igual faltan las de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, que también siempre traen muy buen equipo, pero, pues, la verdad, yo siempre le he dicho que las medallas se ganan en entrenamientos y en competencias de aquí locales, ¿no? Yo creo que el entrenamiento habla al final en una competencia y creo que me he preparado para esto, ya llevo varios años haciéndolo y estamos confiados de que, pues, esa preparación va a ser suficiente para poder traernos un podio. Y, pues, hay muchas cosas, ¿no? Todo puede pasar estando ahí, pero, pues, creo que con la experiencia que tengo me puede dar un buen resultado. Y de las lesiones también, ¿ya estás bien, Cintia? ¿La fractura en el pie, el hombro también ya está al 100? Sí, ya, pues, la fractura ya afortunadamente está molendo, se pone que ya tiene un año que sucedió ese evento desafortunado. Y del hombro, la verdad, ya me siento súper bien. Igualmente, todo esto ha sido gracias a la atención que me dio el CODE, ¿no? Porque ellos me brindaron doctor, rehabilitación, preparador físico, fortalecimiento, etcétera. Y creo que también eso es algo que recalqué en la rueda de prensa de ayer. Y me gustaría recalcarlo de nuevo porque el apoyo del Estado tiene desde hace algunos años que ya el CODE está comprometido conmigo en ese sentido. Y por cuestiones administrativas no salió el pago, pero afortunadamente ya se pudo. Perfecto, Cintia, pues, vamos a estar al pendiente. Compites el miércoles, el miércoles en la modalidad de cata, justamente. Y, bueno, pues, ahí vamos a estar al pendiente de tu participación allá en Guayaquil. Mucha suerte. Sí, ya el miércoles. Y estaremos informando ya cómo nos fue. Claro que sí, Cintia, a todos los éxitos. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, gracias. Bueno, pues, ahí está Cintia de la Rúa, insisto. Pues, se viaja justamente este fin de semana y el miércoles estará participando allá en Guayaquil, Ecuador. Es el campeonato panamericano de karate. Ella está en la... Es un campeonato sub-21. Hay otras categorías inferiores. Pero, bueno, pues, ella, por supuesto, siendo de las mayores en este campeonato, en la categoría más grande, pues, buscará por ahí, pues, por qué no igualar lo que consiguió en el centroamericano, insisto, en abril pasado con la medalla de bronce. Y, bueno, pues, a pesar del resultado, pues, de todas maneras existen algunas complejidades para hacer el viaje. Muy bien, Luis Humano. Rápidamente, ¿qué pasó ayer en Río? Rápidamente, ¿qué pasó ayer en Río? Gracias.